Conectando el Carnaval Para crecer todos juntos en esta hermosa fiesta que tenemos en Concordia Conectando el Carnaval Esa forma de ver las cosas de una manera más artística Queremos que todos estén reflejados en esta manga del Carnaval Carnaval de Concordia 20 años de pasión Un montón de carros Y siempre los mismos, hace 10 años, 11 Por eso puede llegar a sumar alguno, pero la base está siempre La base está siempre, están ahí siempre trabajando Y son como que una institución, número opuesto son Y este tema ha dedicado, hace 3 años lo hizo, tengo 4, ¿no? No, más, este tema lo hicimos, me acuerdo Lo fuimos armando en una camioneta cuando íbamos No sé a dónde nos llevaban, íbamos Coco y yo Coquito, Coco Valdés Un amigo, un hermano Que tocaba el Cabaquiño Y ahora está tocando allá arriba, sigue tocando Compusimos este tema con los dos Hicimos este tema, tocando el Cabaquiño Y armamos este tema para los carroceros Y lo tocamos esa misma noche ahí, jugando en el ensayo ¿Y los carroceros? Felices de la vida Y nosotros felices porque ellos estaban felices Qué lindo, ¿no? Qué lindo por ahí estos homenajes Para la gente que trabaja en el Carnaval Ajá Porque en un hospital se hace transfusión de sangre Acá se hace transfusión de alegría y felicidad, ¿viste? Es como un hospital de alegría al imperio Y de eso se trata Y eso es lo que compartimos acá cuando venimos a un programa Y principalmente cuando tenemos este espacio Afectivo que vos siempre nos das Y bueno, nos mostramos Podemos mostrar la calidad de esto Es que la idea también es compartir a veces con la gente Que no puede ir por cuestiones de salud Por cuestiones de dinero Por algún otro motivo Que no puede compartir el Carnaval Claro Que lo viva a través de estos programas de radio Totalmente, de eso se trata esto Y eso, bueno, ese valor, ¿no? Nosotros compartimos valores El otro día hablando con vos también Habíamos coincidido que la materia prima de los Carnavales Es el amor Entonces, como tal Debemos tratarlo con respeto Porque estamos hablando de amor, de afecto Y de mucha gente que coloca muchas cosas en un Carnaval No solamente para bailar, divertirse Hay mucho más, un trasfondo Mucho más profundo de todo eso Y nosotros somos condescendientes con esos valores Tenemos en cuenta esos valores Cuando tocamos, cuando cantamos Con respeto, con actitud Con fuerza, con energía Y por sobre todo, con honestidad Bien Wally, van 13 de la hora 20 ¿Tenemos algo más? Sí, sí, sí ¿Qué quieren tocar? ¿Estás escuchando? ¿Qué quieren hacer en el enredo? ¿Qué participen? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Son que vino con todo su... Esto es arsenal Todo su arsenal Muy lindo lo que estamos viviendo Y la gente que está participando Negrito, te veo contento, ¿eh? Feliz Te veo feliz Tiene que verlo Si no sos feliz Con su quena En cada pierna Un ciclo colgando En el cuello no le entra más nada En el carnaval No le entra más nada Lleva como 14 instrumentos colgados Si ustedes me permiten A ver A ver A ver No para todos ustedes y para este trabajo tan lindo para un trabajo que él estuvo detrás de esto que es el carnaval de Oruro aparte por los instrumentos le quiero dedicar un pedacito chiquito nomás de este instrumento que es de la madre tierra y que es de la ocarina y bueno una partecita donde yo hago ¿Por qué estáis aquí? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira, hola! muchas gracias impresionante yo dije voy a llevar hay muchos por hablar de este instrumento es muy ancestral y bueno que honor que este sonido es un regalo para ellos que han trabajado tanto y me han hecho participar con los instrumentos y bueno vos estuviste en esto de lo que es la comparsa con la música del carnaval del lunes así que este muchas gracias o carina 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 como ahí esto es respeto puro respeto y un instrumento ancestral como es la ocarina y la forma que él lo toque y la forma que respeta su instrumento y su música sale con respeto de la misma manera Uli también hace lo que él dice toques de fundamento muchas veces él trae ese fundamento a veces no con el ritmo pero si con su forma de tocar o de transmitir el ritmo que él quiere lograr ese fundamento se llama respeto ese fundamento se llama traer a los ancestros digamos de alguna manera y hacerlos que participen de un carnaval que supuestamente es todo para divertirse y hablar de cualquier cosa pero no estos fundamentos estos fundamentos son los que te hacen sentir que uno está aportando cosas y uno se siente bien con eso porque está haciendo la parte como corresponde desde el tema elegido que fue pensado por Luis Silva y que continúe y siga siga transmitiendo esto es un orgullo para nosotros poder ser instrumentos de esto por lo menos muchísimas gracias que energía ya tiene trae ambulancia la ambulancia está quedando como que te engrande que energía uuuuuh jajaja se fue 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 desfilando feliz con imperio el santuario nos cuida y proteja con su bendición un dos tres cuatro desfilando feliz con imperio el santuario nos cuida y proteja con su bendición vamos desfilando feliz con imperio el santuario nos cuida y proteja con su bendición un dos desfilando feliz con imperio el santuario nos cuida y proteja con su bendición un dos tres desfilando feliz con imperio el santuario nos cuida y proteja con su bendición un dos tres desfilando feliz con imperio el santuario nos cuida y proteja con su bendición un dos tres desfilando feliz con imperio el santuario Y eso es fácil, eso es fácil. Todavía no se puede aprender de bellazón. Arriba, concordia. Este año debutó como cantante. Va cantando también. Por ahí es algo que uno va experimentando año a año. Uno le gusta el carnaval y quiere ir descubriendo cosas. Me dijeron, ¿querés ir arriba del carro? ¿Y qué no vas a hacer? Y dicen, menos cantar cualquier cosa. Andá arengando. Entonces me dicen, Lolo, vos tenés que arengar, no tenés que cantar, me dicen los chicos. Bueno, pero por ahí le tiro un estribillo. Por eso le preguntaba, ¿no? Porque yo lo descubrí este año, esto de ir arriba del carro. ¿Cuándo se empieza a enfilar el carro? Para la manga. Y la gente la ve saltando y gritando y cantando el tema. Y feliz y se olvida de todos los problemas. Yo creo que es algo inolvidable e impagable. La verdad que... Y aparte de ir una hora diez, una hora quince con el tema full. Y la gente, la hora diez, la hora a pleno cantando. Y ver familias completas cantando y bailando. Porque por ahí uno, estando abajo, no nota algunas cuestiones que tienen que ver con el carnaval. Pero es tan lindo lo que pasan también los músicos. Arriba lo contaba Nenito Casón, que también ha vivido una experiencia única. Pero es muy, muy... Y... Los temas del carnaval. Usted la vez pasada contaba Wally. ¿Cómo se hace un tema del carnaval? Que no es, digamos... A ver, hagámoslo para que gane este enredo. Usted piensa en la gente que está en la comisión de frente. En aquella... En la batucada. En los músicos mismos. En la super banda que hay. Claro. ¿Cómo se realiza un samba? Y el tema... El tema... La verdad... La verdad que como decía... Como decía Uli hoy. Este... Es un todo. No... El tema no luce si no hay una banda que lo toque. Que lo interprete. O sea, el tema luce porque la banda lo interpreta y lo toca como lo toca. Y la escuela de samba lo interpreta también como lo toca. Este... Si no tuviéramos eso, no tuviéramos tema. Nada. No sirve de nada hacer un buen tema si no tenés alguien que lo interprete. Entonces son varias las fuerzas de imperio, digamos, que se conjugan en este carnaval. Que no es poca cosa tener una banda con el nivel que hay acá. No solamente el nivel musical, sino el nivel humano. Es otra cosa que suma muchísimo. A la hora que yo vengo acá y encuentro todos ellos predispuestos a laburar, ya con más de la mitad del trabajo hecho, nadie estuvo viviendo la siesta, llegó tarde. Todo el mundo con respeto, con cariño, con afecto. Eso no es fácil. Y estamos hablando de un carnaval. Y a veces... Triple turno, ¿no? Triple turno, a veces. Si, si, si. Mañana, siesta y noche. Si, se arma un desplume con los horarios. ¿Generito, te tocó algún triple turno? Todavía no. Únicamente el turno noche. Doble, doble la tocó. Ah, doble la tocó, doble la tocó. Siesta y noche. El triple no es fácil. El triple, pocos pasan el triple. ¿Luchy? Si. Nosotros ya estamos. Sin ningún problema. Mañana, tarde y noche. Y algunos tienen cuatro. Y tras noches. Uri y Seba arrancan a la mañana a veces ya temprano. Si, porque aparte ya hay una historia de amor entre ellos que ya es muy fuerte. Que es como una unidad que es inseparable. Pero bueno, no sigamos hablando de eso. Para otro programa. Entonces ellos se juntan a la mañana. A la mañana ya se juntan los dos solitos. Por eso tenemos que hacer un programa a las 3 de la mañana para que se puedan notar esa historia. Con otro vocabulario. A Uli, claro, a Uli lo vi en... Con la batucada, con la batería de Imperio. Por ahí luchando con los cortes, con las chapitas, con las casetas. No es fácil Uli, ¿no? No, no, no. Todos los instrumentos, todos, todos los instrumentos tienen su secreto. Hay que estudiar. Por ahí uno dice, no, yo voy tocando la chapa. Y la chapa es el swing de todo el relleno. Así que es lo más importante. Y hay que estudiar, hay que dedicarse y hacer sonar bien un instrumento. Todos, todos los instrumentos son importantes. Todos, todos. Yo por ahí lo admiraba a Uli en uno de los cortes. Que decían, tienen que arrancar de atrás, chicas. Y arrancaban de adelante y ya, o sea... Se equivocaban. Péganla al pecho, a la chapita para arrancar. Estuvieron varios, varios, ¿cuántos estuvieron? Sí, estuvo ahí un rato, un rato ahí. Ahí estudiando ahí, con paciencia. Equivocándose tranquilamente. Así que ahí, aprendiendo. Además, ahora me tengo que ir para allá. Correcto. Sigue, sigue, sigue. Anoche terminó el ensayo y él estaba preocupado con las afinaciones que había en unos zurdos. Por el tamaño, por la pulgada, el zurdo. Tenía que estar afinada una determinada nota. Y bueno, todas esas preocupaciones que son importantes, porque la batería tiene que sonar igual que la banda. O sea, si la banda toca en un determinado tono el enredo, la batería tiene que tener esa misma tonalidad. Bueno, todas esas cuestiones de afinación y precisión, todas esas cosas que desde que Uli está, digamos, es una tranquilidad porque Imperio, digamos, como que unificó la calidad de la música con la calidad de su batería, ¿entendés? Entonces, eso es una cosa sola. Ese trabajo ya comienza... ¿Cuándo arrancamos a laburar nosotros en el enredo? Allá en... Noviembre. En noviembre, por ahí. Ella llega a vos. Ella llega a vos. No, no. Arrancamos en Corriente. En Corriente comenzamos con los arreglos, las maquetas. Ajá, las famosas maquetas. Y sí, en diciembre... En diciembre, sí, solo ya suelo estar por acá para juntarnos ya una primera vez con los chicos. Cuando tiene la idea formada, entonces ya se comienza a grabar y lo grabamos en Corriente por una simple cuestión de que no estamos viviendo acá nada más, porque si no lo hubiéramos grabado acá. Y en esa época estamos con mucho laburo, gracias a Dios allá en Corriente, entonces estamos que viajamos, que vamos que venimos, subimos, bajamos, y entonces hace medio difícil concretar una fecha, digamos, fija. Pero arrancamos todos grabando con Uli allá, una vuelta que él hace el arreglo de la batería, ahí ya comenzamos con las maquetas, ¿no? Y ahí ya se comienzan a mandar el material para acá y los chicos hacen dulces, después ponen eso acá. Comienza todo el loredío ese que... ¿Qué te pasó vos? ¿Qué te pasa a mí? Claro. El grupo de WhatsApp, ¿no? A full. A full el grupo, sí. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Sualmente preguntaste mucho en el grupo? No, no, no. Tranqui nomás. A parte Uli me responde lo que pasa, puede estar tres días. Si puede ir a la ambulancia, puede pasar cuarenta horas y le responde. Sí, sí, sí. No, no, no. O puede responder a las tres, cuatro de la mañana. Sí, sí. ¿Tiene un arengador, un hombre que va todo el tiempo arengando la comparsa durante todo el trayecto, que es chiquito Timón? Ah, chiquito, el arengador que nos habla, ¿viste? El arengador perfecto, ¿viste? Porque con un gesto nomás, te arenga toda una tribuña. Energético. Energético, es un arengador energético. Es el arengador perfecto, porque el arengador que habla, vos estás cantando, y tenés un tipo que... Es jodido. Hay uno que va a una radio, un locutor radio, creo que... Lolo, pues no termine. Ah, sí, no. Es una cotorra. Bueno, no, no. Chiquito el arengador perfecto. Y aprovechando para eso, queríamos, si tenemos un tiempo, vamos a hacer un trabajo acá con el maestro, él me va a hacer un trabajo todo de preproducción sonora. A ver, voy a ponerme una regular. Vamos a presentar lo que nunca presentamos, y me parece muy oportuno el momento. Señoras y señores. Música. Quiero nombrar, en este pequeño acto, de mucha, de mucha, sensibilidad, de, 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 de. Vamos a presentar, a las figuras de Imperio. Música. Música. Maestro de ceremonia y portabandera, Diego Ríos y Natalia Capri. Música. 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 La reina indiscutible imperial, Dayana Sanprieto. Dayana, 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 Dayana. Un destaque, un destaque, que viene abriéndola el corsódromo, con su alegría y energía, Vicky Araullo. Música. Mucho sí, mucho sí. Un pintor de melodías. La embajadora todoterreno imperial, Alejandra Pupo. Música. Música. Enamorando la tibuna, portastandarte y cordoneras, Toni Laveque, Rocío Medrano y Eli Alegre. Música. 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 Directores de Nuestra Nota 10, Leo Batista, Claudio Mauricio Fernández y Javier Harris. ¡Ahí tiene usted Dios! ¡A los alubias inches! Vamos a agradecer a la gente emplumadora de Imperio, a Facu, Nahuel, Augusto, Pancho y Cristian Timón con su pluma de predilecta. Los que están en la manga, defendiendo a los colores de Imperio, Rosana, Mugi, Fanny, Maxi, Marina y Silvia. Nuestra fiscal preferida del signo de Capricornio, Elena. ¡Nuestro presidente, Cristian Timón, del signo de Libra! La batería llegó con alegría, con sentimiento... Y nuestro maestro, nuestro maestro creador de toda la vida de Imperio, papá de Imperio, el señor Luis Silva. Un aplauso grande para todos los que nos han hecho. Un aplauso grande para todos. Si me olvidé de alguien mil perdones, pero estaba medio contagioso. Ahí está. Bueno, un saludo, nos están escuchando a través de Internet. Augusto Ayala envía saludos para Wally. ¡A gusto que capó! ¡Capó! desde Buenos Aires un gran guitarrista, gran persona ¿por qué sos así? ¿por qué? ¿así sos? así sos bueno, te tenés que ir Uli perdón, ah sí, sí si lo dejamos bueno, si lo dejamos tiene por el uso para que no se va a tomar hay mucha gente imperial escuchando, que bueno mucha gente de la Bianca también saludos a la Bianca el cabezón maestro de la Bianca mi bastión en la Bianca que tenemos un infiltrado en la Bianca el cabezón, no sé, pelea con toda la Bianca él pelea con todo el Quijote la mancha pero tiene buena onda con la gente de Rafa el tema es con la gente de Emperatriz ah, no me digas es el tema de él Wally, seguimos con un poquito más dale, dale, ¿qué te parece que hagamos la salla imperial? digo porque tiene 20 temas más vamos a quedar cortos yo quiero que Uli un poquito explique la salla ¿sabes de qué se trata la salla? el ritmo de la salla boliviana explique un poquito eso porque él es el maestro claro no, bueno, es un ritmo que tiene muchas sonoridades de montañas de la zona andina ya sea de Ecuador, de Bolivia, de Argentina y es un ritmo que es originario de estas tierras porque también ya de este lado del océano es como que se mezclan mucho con los ritmos que vinieron de África y este ritmo la salla es un ritmo original de América de América y es un ritmo tierra, corazón, fuego y se toca en unos instrumentos muy antiguos que son cajas, bombos que ahí el maestro también puede hablar de eso y bueno eso nosotros pasamos ese trabajo pasamos a la batería con la sonoridad grave como siempre en los zurdos y y todo el desarrollo del relleno ya sea en la parte aguda y tiene un una particularidad muy bonita ese ritmo que es un ritmo que hablando un poco así de lo que es la música no es una cosa que está en cuatro ni una división tampoco que está en tres es una cosa que como que va así en el medio de esas dos cosas de esas divisiones rítmicas y y y la batería supo supo sentir eso y y poder tocarlo con con ese sabor que tienen las cosas ¿no? ese swing como le dicen y y bueno eso es la salla y eh con Wally eh bueno él compuso la canción y bueno utilizamos esos ritmos en las introducciones y en 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 el interludio o en los solos también de 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 algunos instrumentos utilizamos esos ritmos y siempre mezclando con otros ritmos que que son de carnaval que son más originarios de Brasil como por ejemplo en este caso que lo mezclamos con el merengue baiano que que bueno es un ritmo así puro de Brasil creado por Neguinho Zamba así que bueno ese como menos la historia rinde todo tiene fundamento todo tiene fundamento para para poder desplegar después eso tocar bueno eh tocar sabiéndole que uno está tocando digamos que como que te da un valor un plus un plus de saber es lo mismo que hablar y saber lo que está diciendo claro como dijo Daria ayer es bueno saber quién sos es bueno saber quién sos es nuestro director ah nuestro director de la no por favor música maestro por favor por favor música 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 ahí va nos estamos volviendo director artístico de comisión de frente el señor actor Darío Reyero ahí está batería llegó con alegría ahí está buenísimo bien vamos a escuchar la salla imperial dale luego vamos a ir a la tanda bueno la tanda de la radio salla imperial salla imperial vos sabés que lo que pasa viste nosotros venimos de corriente por ahí decimos salla y acá dicen salla entonces me hacen a propósito yo cuando voy a cantar digo salla y ellos dicen salla me lo hacen a propósito me están me están peloneando ahí encima y se ríen y se ríen sí sí tiene razón es porque no está ni en tres ni en cuatro no no suena medio salla y salla en la mitad de las dos son de gracia decís salla lucha salla pato salla no le sale no le sale bueno yo voy a aprovechar para mandar saludos le quiero agradecer a mi amiga a mi gran amigo Facu que me acercó hasta acá hasta la radio muchas gracias y a todos los facas que ellos saben no todo el facería está afuera los facas con barba son de rica todos ellos tienen barba para mi están siendo tipo una mara una mara la compradía la compradía barba conectando el carnaval para crecer todos juntos en esta hermosa fiesta que tenemos en concordia conectando el carnaval esa forma de ver las cosas de una manera más artística queremos que todos estén reflejados en esta manga del carnaval carnaval de concordia 20 años de pasión